Música Aquí iniciamos el lunes 23, en la segunda etapa, la cañada grande. Estamos ahora mismo con la limpieza y el corte de la cañada. Estamos en la actividad de demoliendo la vivienda. Ya aproximadamente en este tramo tenemos como tres meses aproximadamente, vamos a durar, para esta segunda etapa. Tenemos de limpieza y demolición de la cañada algunos 120 metros, ya tenemos aguas abajo. Excelente, se les ha hablado con ellos, más por la contaminación que está ejerciendo ahora. Es una cañada que va totalmente cerrada, ya no se va a ver esa contaminación de basura. Y yo también.